Pulseras, chapas, libros y chisteras para conseguir su sueño. El proyecto es muy interesante y desde la Asociación de Comerciantes de los Bermejales decidimos colaborar con ellos y apoyándolos y les ofrecimos el que pudieran participar en nuestro mercado de arte y diseño que celebramos los domingos. Elisabeth ha pasado 16 años en el hospital infantil. Para ella la rotea es vital. Sus ganas de recuperarse porque el estar encerrado en las cuatro paredes de una habitación esto es deprimente, aburrido, triste. Por la mañana teníamos un pequeño cole pero ya está, por la tarde todo encerrado. Tremendamente solidaria ha venido para llevarse mil y una pulseras para venderlas en su pueblo, El Viso del Alcor. Es viral en las redes sociales y me ha llegado por 20 sitios y bueno, hay que colaborar siempre. Es una iniciativa maravillosa porque estos niños necesitan de un espacio que les aleje de todo lo que tiene que ver con su enfermedad. Me ilusiona la azotea azul. Para que los niños fuimos al hospital. He comprado una pulsera para mí, otra para mi hija. En este ambicioso proyecto se han implicado ya arquitectos, economistas, psicólogos, sociólogos, artistas y futbolistas. Se menosprecia mucho el estado de ánimo de los pacientes y que no solamente es el tratamiento físico en plan con fármacos y eso, sino que también que se encuentre bien, que se divierta, que no esté solamente rodeado de las cuatro paredes. Me parece un proyecto chulísimo. Un jardín mágico que acortará sin duda la estancia de los niños en el hospital. Un jardín mágico que acortará sin duda la estancia de los niños en el hospital.